Bueno, Andrés Bessel y Miguel Saavedra, la lista que va a presentar AMED en las elecciones para vocales gremiales el 15 de diciembre en el Consejo General de Educación. Decidieron presentarse como AMED, ya la última elección fueron en alianza con AMED. ¿Cómo se decidió y por qué? Bueno, primero siempre hemos participado de los procesos eleccionarios. Esta vez fue una oportunidad que nos sorprendió realmente la rapidez como se llamó elecciones. Pero bueno, más allá de eso, el congreso del día jueves fue constituido por todos los delegados nuevos, básicamente que el 28 de octubre fueron votados por los compañeros y compañeras de la escuela. Decidió primero participar, que fue el primero que se votó, y segundo hacer alianzas. En ese marco de las alianzas es que bueno, hubo un grupo de compañeros y compañeros de otros sectores de la docencia que se pusieron en contacto. Así que automáticamente nos pusimos a trabajar en conjunto. Tenemos muchas coincidencias en el tema de titularización, en el tema de salario, en el tema de las credenciales que nos traen a tiempo. Hay un montón de elementos fundamentales que hacen a la esencia este trabajo en conjunto. Y que bueno, primero diría yo la decisión de este sindicato, por más pequeño que sea, de participar, a pesar del operatorio del tiempo que no se nos ha dado para presentar avales. Y listas. Lo cual a nosotros nos sorprendió, vuelve a existir. Y segundo, vemos nosotros en Pablo, una persona luchadora, que tiene sus problemas personales, y a pesar de esa enfermedad tan grave, decidió ponerse al frente, trabajar en conjunto con nosotros, con sus compañeros y compañeras. Y en ese marco de identidad, de reconocerlo ahí como luchadores, que nosotros también hemos aceptado llevando adelante como candidato nuestro. ¿Qué chances ve la MET para estas elecciones, aún con este marco, digamos, de tiempos tan cortos para preparar listas? Siempre hemos estado de lado de trabajadores, en las paritarias nunca hemos sacado los pies de la panacana, siempre hemos apoyado a la mayoría de trabajadores, y en la plaza nunca van allí, que a menos estuvo presente, para llevar adelante las decisiones colectivas que se han decidido. Lo que nosotros sí decimos es que tenemos nuestra propia identidad, tenemos muchos años de trabajo dentro de la docencia, sabe cuáles son los objetivos de nuestro sindicato, y pretendemos ser una alternativa. Creemos que en un marco democrático es normal que haya dos más listas para que la gente tenga una opción, por eso justamente el nombre se llama alternativa docente. ¿Cuál es la propuesta central que le presentaron los docentes para que los voten? ¿Cuáles son las preocupaciones del docente? En primera instancia el tema de titularizaciones, porque bueno, hace esta vida laboral, entendemos que hay un proceso que no se concluyó de manera adecuada, y hay un grupo de docentes que está en condiciones de poder ser llamado a titularización antes de que se llamen los concursos a nivel general, es en primera instancia. En segundo lo que constituye el salario, acá hay que rediscutir, o por lo menos complementar el acuerdo de abril del 35%, teniendo en cuenta lo que se decidió a nivel nacional del Consejo de Salario, donde todas las paritarias del 35% se le aumentó un 10 puntos, así que entendemos que la provincia debería por lo menos abrir un espacio de negociación o de discusión, tal cual en su momento el ministro Valerio prometió al 2 de noviembre, por eso nosotros durante este tiempo hemos hecho varias presentaciones administrativas para intentar en la dirección, en el ministerio, en el propio consejo, que se abra un espacio de discusión. Tomando como piso ese 10% que podría existir por primera vez en historia, acordó el Consejo de Salario, empresarios, sindicatos, gobiernos y grupos sociales, o sea que hay un acuerdo, una unanimidad en que las paritarias con el 35% trabajador pierda, así que eso es importante. También el tema de la salud, de qué manera hay que trabajar con los compañeros y compañeras que han llevado todo el trabajo a sus casas, los que responsablemente han tomado su tarea y le han llevado a todas las situaciones, las paritarias también, tenemos que abordar esa situación para que no se vuelvan a repetir problemas de los compañeros en las casas. Ahí también nosotros entendemos que una disminución o una devaluación del rol docente, tenemos casos de violencia hacia los docentes, donde muchas veces la institución se deja llevar porque los padres sostienen, los que los alumnos sostienen, no se le da el verdadero eje al maestro o al profesor que está frente a los alumnos. Entendemos que también hay que trabajar ahí, hay que aplicar los protocolos de MICEF, hay que aplicar los protocolos de violencia escolar, pero también volver a entender al docente como una persona que tiene su vida en su casa, que también el trabajo que ha llevado a su lugar ya ha provocado situaciones complejas, que en la escuela muchas veces no es respetado, y por lo tanto pretendemos que desde la vocabía gremial, nuestro compañero lleve adelante discusiones internas con el gobierno para ver de qué manera podemos encontrar herramientas normativas que nos permitan canalizar esas situaciones que son básicamente un deterioro de la salud de nuestros compañeros. Perfecto, gracias.